hola la tarde está preciosa aquí en el sur de la florida y hoy quiero hacer una receta con lomos de cerdo que es para chuparse los dedos deliciosa y vamos a empezar preparando el adobo en un platico hondo echamos 3 cucharadas de aceite de oliva luego adicionamos una cucharadita de sal y un poquito de pimienta después le echamos una cucharadita de romero seguido por media cucharadita de tomillo y una cucharadita de pimentón o paprika y estos dos dientes de ajo los voy a machacar y a picar bien pequeñitos se lo agregamos al adobo se lo agregamos al adobo revolvemos bien y se lo echamos por encima de los lomos de cerdo ahora frotamos con las manos para esparcir bien el adobo luego encendemos la hornilla a temperatura media alta en esta sartén puse 3 cucharadas de aceite y voy a dorar los lomos de cerdo más o menos 5 minutos por cada lado y mientras se doran encendemos el horno a 400 grados aquí tengo media cebolla y una papa picamos la cebolla en tiras de media pulgada y luego picamos la papa cuando los lomos estén dorados los sacamos para un plato y en esa misma grasa que quedó en la sartén echamos las cebollas y las papas revolvemos y sofreímos por unos minutos y le echamos media taza de vino seco o caldo de pollo ahora incorporamos los lomos de cerdo tapamos la sartén con papel aluminio y lo metemos en el horno a 400 grados por 45 minutos pasaron 45 minutos y ahora le vamos a quitar el papel aluminio y lo vamos a dejar a que se cocinen destapado por otros 15 minutos ya está y miren que belleza y aquí están mis lomos de cerdo con papas no les miento cuando les dije que se van a chupar los dedos así es que no dejen de hacerlo y si les gustó mi receta no se olviden de dejar sus comentarios darme un like y suscribirse a mi canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!